La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Eucaristía de este día 14 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy, la Iglesia recuerda la memoria de San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo. Presentamos al Señor a los siguientes difuntos. Monseñor Francisco José Arnaiz, Lorenzo Hernández, Andrés de los Santos, Secundino Reyes, Paula Espinal, Juana Heredia, José Mejía, Norca Ramos, Monseñor Ángel Salvador. Además, oramos por las necesidades de los hermanos presentes en el estudio de Televida y por todas las intenciones de los hermanos que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 en los Estados Unidos y Televida. Para presidir la Eucaristía del día de hoy, nos acompaña el Padre Antonio Pozo, vicereptor del Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Nos ponemos en pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Amor es vida, vida es alegría, que nos amó y vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nos amó y vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes Sucedió entonces que Jeroboán salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ajías de Silot, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en el campo abierto, tomó Ajías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en doce girones, y dijo a Jeroboán, Toma diez girones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré diez tribus. La otra tribu será para él en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así, Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorará un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá escuchases mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir la muerte en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le pidieron que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró, y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba correctamente, y les mandó que no lo dijera a nadie, pero en cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban en ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los soldos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien. Mira diciendo este texto bellísimo del Evangelio de Marcos. Todo lo ha hecho bien. Y qué bueno que, más bien ojalá que nos acerquemos con esa disponibilidad de ser transformado por el Señor Jesús, que también se hace muy cercano. Este milagro lo realiza de una manera maravillosa. Se da todo un proceso. Pero primero inicia por unos hermanos que le llevan a esta persona, Jesús, un soldo, y que además no podía hablar. Y Jesús, entonces, tiene compasión. Y estando al lado, entonces, de Jesús, comienza el proceso de transformación de la vida de este hombre. Y su vida, entonces, termina siendo diferente. Termina siendo un misionero de Jesús. Pero primero ha vivido un proceso de preparación. Ha llegado a los pies de Jesús sordo. Y acepta, entonces, que ser tocado por Jesús. Es transformado y, entonces, está preparado para dar a conocer a Jesús. Y esa experiencia de fe profunda que ha vivido con Jesús no le permite quedarse callado en un momento. Tiene que hablar de él. Es el fuego de esa alegría, ese entusiasmo, esa experiencia viva con el Dios de la vida. Entonces, lo impulsa a dar a conocer a Jesús a otro hermano. Pero a partir de la experiencia viva que ha tenido. Es una manera muy bella de evangelizar. Hablar a partir de la experiencia que he tenido con Dios. Darla a conocer a los demás. Más que tratar de convencer, es compartir el testimonio de vida con Jesús. Pero es necesario vivir el proceso del discipulado. Escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cura, que transforma. Esa misma palabra me prepara para dar a conocer a Jesús. Ojalá que el Señor nos conceda la gracia también de ser discípulos vivos suyos. Y no ser misioneros tímidos y con vergüenza. Sino que con el mismo ánimo, la misma fuerza de este hombre. Después de ser liberado, podamos dar a conocer a Jesús. Y que seamos cristianos inquietos. Como nos llama e incite el Papa Francisco. A salir a la calle a hacer lío. Pero recuerden, saber hacer el lío. Hacerlo bien. Pero con ese espíritu vivo. Porque si vamos desanimados a hablar de Jesús. No vamos a hacer que nadie se interese. Porque no llama a la atención. Pero la experiencia y además contada con fuerza. Entonces hace que despierte la fe, el interés por los demás hermanos que también necesitan de una palabra de vida. Pero que se les comunique convencido y con mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo y a la vez cargada de mucha experiencia de Dios. Que nos conceda el Señor la gracia de ser misioneros activos. Que comuniquemos la fe a partir de la experiencia que hemos tenido con el Dios en la vida. Que así sea. Gracias. Presentemos a Dios nuestras intenciones. Para que la iglesia de Cristo sea modelo y signo de amor fraterno, de comprensión y compromiso para los hombres de nuestro tiempo, oremos. Erogamos por Dios. Para que el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y catequistas, con el testimonio de sus vidas y con la fuerza de la palabra de Dios, sean testigos optimistas del Evangelio, oremos. Erogamos por Dios. Escucha, Padre de amor, la súplica que te dirigimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo. Es mi corazón, mi corazón, el esfuerzo. Es mi corazón, mi corazón, es mi corazón, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. El cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo al Hijo de David, posan en las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Música Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo creo en ti Bendito y alabado seas por siempre, Señor Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señoría, bendito y alabado seas por siempre Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Francisco Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Manuela Ángel salvador Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras penas También nosotros perdonamos A los que nos sufren Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz sostéjo Mis pasos Hoy no tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Dense fraternalmente la paz La paz que busco es aquella La que da el Señor Queremos vencer el odio Y que reine por siempre el amor Oh, Coldero, Coldero Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, Coldero, Coldero Coldero de Dios que quitas El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya vas a dar Para sanar Cuerpo de Cristo 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 Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón En el amor de Él Pon también tu fe En el amor de Él Pon también tu fe En el amor de Él Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón En el amor Pon tu corazón Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón En el amor de Él Y no adores a nadie No adores a nadie A nadie A nadie más que a Él Pon tu corazón Pon tu corazón En el amor de Él Pon tu corazón En el amor de Él Porque solo Él te puede sostener Porque solo Él te puede sostener Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor Pon tu corazón en el amor de Él Oremos Oh Dios que has querido hacernos partícipes De un mismo pan y de un mismo cáliz Concedernos vivir de tal modo Que unidos en Cristo Fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a Dios que nos dé su bendición Y que descienda muy especial Sobre los enfermos que día tras día Siguen esta Eucaristía Toda la persona que se encuentra también En alguna situación particular Para que el Señor tenga misericordia El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Fortalecidos en el Señor Vayan en paz Tenemos gracias a Dios Amémonos de corazón Amémonos No de labios ni de oído Amémonos Amémonos de corazón Amémonos No de labios ni de oído Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparado Para cuando Cristo venga La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa